Este es uno de los lugares más especiales del Foro Técnico Militar Army 2023. Aquí se exhiben las armas que Occidente, que los países de la OTAN, le suministraron al régimen de Kiev y que luego fueron capturadas por las tropas rusas durante el marco de la Operación Militar Especial. Aquí se exhiben más de 870 ejemplares y uno de ellos es, por ejemplo, este vehículo blindado Max Pro de origen estadounidense. Estos son los denominados trofeos de guerra. Con este tipo de maquinaria, las tropas del régimen de Kiev cometieron atrocidades y ataques contra la población civil. En este caso, estamos mostrando aquí esta maquinaria de origen británico, una de las que más se puede encontrar en esta muestra. Muchos de los vehículos que se encuentran aquí permanecen en perfecto estado, dado que fueron abandonados por las tropas ucranianas en pleno campo de batalla sin ofrecer resistencia, como este que vemos aquí de origen francés, mientras hay otros que no corrieron la misma suerte como aquel de transporte de personal de origen australiano. Aquí incluso se pueden ver barcos patrulleros que llegaron desde el puerto de Mariupol tras su liberación, como así más armamento de origen occidental, en este caso de producción sueca, este vehículo de combate que fue capturado en la República Popular de Lugansk. Aquí vemos una verdadera colección de lanzagranadas que fueron fabricadas en distintas partes del mundo, España, Estados Unidos, Polonia, también suecas, checas o como vemos aquí nuevamente fabricadas en el país norteamericano. En esta parte de la exhibición se pueden ver municiones, ametralladoras y otro tipo de armamento suministrado por Occidente a las tropas ucranianas, como así también elementos de artillería, en este caso el obús estadounidense M777. Tavarish Mayor, por favor, ¿cómo se acercó la caubica? Esta caubica, como se ve, está en buen estado, se acercó a la presión del pueblo de Lisichansk. Aquí en este rincón vemos una gran cantidad de vehículos aéreos no tripulados que lucen como si recién hubieran salido de fábrica, y esto se da así gracias al trabajo de los equipos de la llamada Guerra Radio Electrónica. Esta exhibición es una clara muestra de cómo los equipos occidentales, ampliamente publicitados, según sostuvo el propio ministro de Defensa, Sergei Jaigu, están lejos de ser perfectos en combate. Martín Álvarez, RT, Provincia de Moscú. Martín Álvarez, RT, Provincia de Moscú.